bienvenidos a todos los amantes de la aventura y los vehículos todos terrenos a este su canal carros al límite hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la toyota hay luz crx 2024 una leyenda todoterreno que continúa su evolución toyota ha evolucionado el estándar una vez más y en este vídeo desglosaremos las características clave como el diseño interior y exterior su rendimiento la seguridad el info entretenimiento y muchas cosas más así que sin más preámbulo acompañamos acompañarnos en este viaje de exploración todoterreno la toyota hay luz renueva su gama antes de finalizar otro exitoso año y lanza la nueva configuración crx diseñada para mejorar la experiencia de conducción de la incógnita pica en términos de confort de marcha y maniobrabilidad al presentar cambios en su plataforma ahora hablemos de su diseño exterior e interior la toyota hay luz crx 2024 mantiene su robustez característica con un diseño exterior que grita resistencia y aventura desde su parilla imponente hasta sus líneas musculosas cada detalle está diseñado para enfrentar los desafíos todoterreno en el interior la hay luz crx 2024 ofrece una combinación de funcionalidad y comodidad con materiales duraderos y un diseño intuitivo que refleja su naturaleza versátil ahora la opción tope de gama presenta una nueva arquitectura con trochas más ancha de 140 milímetros en la parte delantera y 155 milímetros en la parte trasera con brazos de suspensión extendido y nuevos amortiguadores biturbo de 35 milímetros de diámetro que se ubican por fuera del chasis al mismo tiempo esta reconfiguración del chasis permitió aumentar el despeje del suelo en 20 milímetros e incrementar el ángulo de ataque en un grado lo cual potencia aún más su rendimiento en caminos de tierra y otros terrenos desafiantes también circo se incorporan discos de freno trasero de 15 mientras que los chicos delanteros incrementan su diámetro en uno para lograr mayor control y eficiencia ante alta exigencia de frenado y por primera vez la toyota high luz incorpora una barra estabilizadora tubular en el eje trasero que constituye a disminuir lo que es el ángulo de ruido y brinda mayor trazabilidad en las curvas y como era de esperar estos cambios introducidos en el exterior obedecen al ensanchamiento de trochas creando una apariencia más musculosa resaltando su carácter off road además del diseño los nuevos power fender extendido y la barra aerodinámica trasera en color carrocería reducen la turbulencia del viento disminuyendo a su vez las vibraciones y el consumo de combustible no presentamos ningún cambio debajo del capo de este vehículo la nueva toyota high luz ser x 2024 conserva el motor 1 gd de 2.8 litros y 200 204 caballos de potencia y que entrega un torque de 500 nm a 2.800 rpm está asociado a una caja con un bloqueo de diferencia el trasero y control de descenso de pendientes según confían desde la terminal automotriz la nueva toyota high luz ser x fue diseñada exclusivamente para atender a la demanda de los clientes de high luz en argentina y américa latina los ingenieros de la planta de zarate impulsado por la filosofía de la mejora continua tuvieron un rol clave en el desarrollo de esta nueva plataforma que fue probada en los mismos caminos en los que la utilizan los clientes respecto al confort mejorado dentro de la del habitáculo se complementa con más tecnología ya que esta versión serie que 2024 de la toyota high luz incorpora una nueva central multimedia táctil de 9 pulgadas con usb bluetooth y conectividad inalámbrica con android auto y apple carplay esta nueva pantalla en una pulgada más amplia que la anterior también la equiparán las versiones crb cr y dx aunque las luces x se destaca en la resistencia no compromete la comodidad los asientos ergonómicos y los detalles interiores cuidadosamente diseñado proporcionan un viaje cómodo incluso en largas travesías además la capacidad de carga generosa permite llevar todo lo necesario para la aventura desde equipo de camping hasta herramienta para el trabajo por otra parte la high luz ser x adopta la misma plataforma de lo que es la high luz gr sport con tronchas desanchadas y cambios en las suspensiones para ofrecer un comportamiento dinámico más estable esta camioneta no sólo se trata de potencia y rendimiento sino también de seguridad y tecnología tiene 7 air bath o sea 7 bolsas 7 bolsas de aire precolisión frontal control de velocidad crucero adaptativo y alerta de cambio de carril la high luz crx 2024 está a la vanguardia en términos de seguridad vehicular así que estos sistemas avanzados de asistencia a la conducción dan soporte al conductor en diversas situaciones de peligro para mitigar o evitar accidentes de tránsito la nueva toyota high luz crx 2024 llega en cinco colores el rojo metalizado negro mica plata metalizado gris oscuro metalizado y blanco perlado este último color ahora bien estará disponible para la versión crb 4x2 como última novedad de la versión crb incorporan asistente de portón trasero así que resumiendo sus principales novedades tenemos la nueva suspensión que ha sido mejorada con tronchas más ancha y amortiguadores de doble turbo brindando un mayor confort de marca de marcha y estabilidad también la high luz crx 2024 cuenta con una central multimedia renovada pantalla táctil de 9 pulgadas y conectividad inalámbrica para una experiencia interior muy moderna así que el precio de esta nueva toyota high luz crx 2024 este 34 mil 60 dólares en su versión 4x4 y 30 mil 250 dólares en la versión 4x2 así que en resumen la toyota high luz crx 2024 es una máquina todo terreno que funciona durabilidad rendimiento y tecnología de manera impresionante ya sea enfrentando terrenos difíciles o brindando comodidad en trayecto diarios la high luz crx se destaca como una opción versátil si estás en busca de una compañera de aventura todo terreno que supere tus expectativas la high luz crx 2024 me merece tu atención así que gracias por unirte a nosotros en esta exploración y esperemos verte en nuestros próximos vídeos de vehículo todo terreno así que recuerden suscribirse a este grandioso canal carros al límite así que bye bye